Veamos cómo es la herencia de genes ligados al sexo, específicamente genes ligados al cromosoma X. En el caso del sistema XY, la herencia de los genes ligados al cromosoma Y es muy sencilla, porque sencillamente van a aparecer en los machos. Ahora bien, los genes ligados al cromosoma X van a tener una herencia particular, ya que pueden aparecer tanto en machos como en hembras. Porque los machos serán XY, por lo tanto, genes ligados a X podrán aparecer en ellos. Mientras que las hembras son XX y evidentemente esos genes aparecerán en la descendencia hembra. Supongamos entonces un gen A ligado a X. Si el gen A está ligado a X, en el macho aparecerá información solamente en el cromosoma X, más no en el cromosoma Y, debido a que está en estado de hemisigosis. Supongamos también un gen que está en un autosoma, simplemente para ver cómo se van heredando las características de forma conjunta. Y pensemos que en ese autosoma está el gen B, donde en macho tenemos el alelo B3 y en la hembra tenemos el alelo B1. Es decir, lo que queremos representar es un cruzamiento en el cual la hembra XX sea de genotipo B1-B1, XA1-XA1, con un macho que sea B3-B3, XA2-Y. Estos son los genotipos que queremos cruzar. Para hacer esos cruzamientos necesitamos conocer cómo van a ser los gametos, y es lo que estamos representando acá. Los gametos que puede generar esta célula, ya sabemos que este cromosoma va a un polo, este cromosoma va a otro, y así se va a generar estas dos posibilidades. Que exista un gameto donde no existe el cromosoma X, solamente el cromosoma Y, y haya venido este cromosoma que tiene la información B3, o que sea así, que haya venido el cromosoma X junto con B3. Esas son las posibilidades que tenemos para los gametos en el individuo masculino. En el individuo femenino hay una sola posibilidad, porque sea como sea la distribución de estos cromosomas, siempre va a resultar que para el cromosoma X llevó la información A1, y para el autosoma llevó la información B1. Cuando se hace el cruzamiento entre ellos, unimos B1 con B3 multiplicado por un medio, es decir, un medio por uno es un medio, de B1-B3, XA1 y XA2. La otra posibilidad será, un medio por uno es un medio de B1-B3, XA1 y Y. Estas son las proporciones genotípicas, mitad para cada uno de estos genotipos. A nivel fenotípico veamos lo siguiente, supongamos que el gen B es el que controla el color del pelaje, donde el gris domina sobre el blanco, donde el alelo B1 domina sobre el alelo B3. Y en cuanto a lo que está ubicado en el cromosoma X, es un gen que tiene que ver, está relacionado con una enfermedad, donde la enfermedad va a ser recesiva, donde XA1-Kion van a ser individuos sanos, hembras sanas, y para que las hembras estén enfermas, tienen que ser homocigotas recesivas, XA2, XA2. Mientras que en machos, debido a que existe solamente un cromosoma X, pues con solo la presencia una vez, de alguno de los alelos, se da la condición, XA1-Y será sano, XA2-Y será enfermo. Cuando vemos esta equivalencia de genotipo con fenotipo, y conocemos cómo es esta descendencia, podemos definir que la proporción fenotípica, es que el 100% de la descendencia de este cruzamiento, serán grises de pelaje, serán sanos, que los machos serán 100% grises sanos, y que las hembras serán 100% grises sanos. Muchas veces es importante hacer la proporción fenotípica, haciendo la separación entre machos y hembras, es decir, se hace para toda la población, y posteriormente se distribuye en machos y hembras, porque muchas veces existen diferencias. Si hacemos la F2, o la siguiente generación de este cruzamiento, lo que hay en la descendencia son estos, estas son las hembras, estas son los machos, y esto es lo que vamos a colocar, por supuesto, como machos y hembras, en ese próximo cruzamiento, y es lo que estamos viendo acá. Se tendrán, por tanto, varias posibles combinaciones, de hecho, 16 posibles combinaciones, debido a que se incrementa la cantidad de posibles gametos que pueda generar cada uno de los padres. En el caso de la hembra, pues estaremos viendo que el cromosoma que porta B1, puede haber migrado hacia el mismo gameto, con el cromosoma X que lleva a uno, y esto es esta combinación que estamos viendo, y eso va a ser un cuarto de posibilidades, va a ser un cuarto, porque están las cuatro posibles, que es B1 con X a uno, la otra posibilidad es B1 con X a dos, la otra posibilidad es B3 con X a uno, y la otra posibilidad es B3 con X a dos, son las cuatro que estamos colocando acá. Al existir cuatro posibles combinaciones, cada una de esas posibilidades tendrá un cuarto de probabilidad. De forma análoga, en el macho, B1 con X a uno, B1 con Y, B3 con X a uno, y B3 con Y. Cuatro posibles combinaciones, un cuarto de probabilidad para cada combinación. Cuando llenamos entonces las celdas internas, les diremos que un cuarto por un cuarto es un dieciséisavo, y ese genotipo que tiene un dieciséisavo de probabilidades, será B1, B1, X a uno, X a uno. Y así vamos llenando cada una de las celdas, un cuarto por un cuarto es un dieciséisavo de B1, B1, X a uno, X a dos. Un cuarto por un cuarto, un dieciséisavo de B1, B3, X a uno, X a uno. Y así vamos con cada una de ellas. Por ejemplo, esta celda, un cuarto por un cuarto, es un dieciséisavo, de B1, B3, X a uno, y Y. Cuando vemos de forma conjunta todas estas probabilidades, podemos contar que nueve dieciséisavos de la población van a ser grises y van a ser sanos, tres dieciséisavos van a ser grises pero enfermos, tres dieciséisavos van a ser blancos y sanos, y un dieciséisavo va a ser blanco enfermo. Esto pudiera parecer las mismas proporciones mendelianas que hemos estudiado en la F2, sin embargo, hay diferencia sustancial, y esa diferencia sustancial, es que esta proporción es cuando veo la población en conjunto, pero si separo en machos y hembras, voy a conseguir diferencias importantes, cosa que no ocurre en la herencia de genes que están ubicados sobre los autosomas. Cuando están ubicados sobre los cromosomas sexuales, cuando son genes ligados al sexo, van a existir diferencias entre las proporciones de machos y hembras. Véase que, supongamos que estamos interesados solamente en la característica ubicada sobre el cromosoma sexual, vease que en esta F2 todas las hembras son sanas, mientras que en los machos la mitad son sanos y la mitad son enfermos. Esto entonces es una evidencia de que los genes están ubicados sobre los cromosomas sexuales, y que el fenotipo que se vaya a expresar va a depender del sexo que tenga la descendencia. Esto no ocurre en la herencia de los autosomas. Además, esto indudablemente que es una excepción a las leyes mendelianas, ya que no se sigue esa proporción de 9331 para toda la población sin considerar machos y hembras, porque acá hay diferencias entre machos y hembras. Hay cambios en las proporciones genotípicas, y por lo tanto, como consecuencia, cambios en las proporciones fenotípicas que van a depender del sexo de esa descendencia. Si se hace el cruzamiento recíproco de lo que habíamos hecho originalmente, se van a conseguir incluso otros resultados, y esto es característico de la herencia ligada al sexo. El primer cruzamiento lo habíamos hecho con este genotipo, pero para la hembra, y este genotipo, pero para el macho. Hacemos entonces el recíproco, y vamos a conseguirnos que estos son los posibles gametos que se pueden formar, donde la hembra podrá formar B3XA2, y el macho podrá formar B1XA1 o B1Y. Cuando se hace este cruzamiento, véase que ya hay una diferencia con respecto a su cruzamiento recíproco. En el cruzamiento recíproco anterior veíamos que todos iban a... Mientras que acá, como consecuencia de este cruzamiento recíproco, vamos a tener fenotipos distintos. La mitad serán sanos, la mitad serán enfermos. A nivel del autosoma, pues todos son grises, porque ya conocemos que en un F1, la herencia en los autosomas a nivel de la primera generación va a ser bastante uniforme. Cuando vemos lo que ocurre con cada uno de los sexos, pues nos daremos cuenta que el 100% de los machos serán enfermos, el 100% de las hembras serán sanas. Nótes entonces que cruzamientos recíprocos cuando los genes están ligados al sexo, hay diferencias en las proporciones fenotípicas y por supuesto en las genotípicas cuando comparamos las F1 que provienen de ambos cruzamientos recíprocos, igualmente con el F2, y veamos cómo el F2 de este cruzamiento para el F2, estos serán las hembras. Porque son X, X. Estos serán los machos, porque son X, Y. Hacemos el cuadro, resumen, que me permite generar, permite entender de dónde vienen cada uno de los gametos, se hacen todas las posibles combinaciones y tendremos como conclusión que para toda la población, tres octavos de la población serán grises y sanos, tres octavos serán grises enfermos, un octavo blanco sano y un octavo blancos enfermos. Si hacemos la distinción para machos y hembras, vamos a tener en este caso de este cruzamiento la misma proporción. Por la forma que se construyó el cuadro, podemos ver que toda esta mitad superior del cuadro es la descendencia de hembras, todos son XX, mientras que toda la mitad inferior son los XY, son los machos. Veámoslo entonces en detalle. Supongamos que vamos a ver los machos, vamos a conseguir tres octavos de grises sana, es decir, de estas ocho celdas, de estas ocho combinaciones, en tres vamos a conseguir que los individuos son de uno guión, es decir, que son grises y también que serán sanos, es decir, estará presente el alegrío A1 en el cromosoma X. Y eso lo conseguimos acá, eso lo conseguimos acá y lo conseguimos acá. Esos son los tres octavos de grises sanos. Tres octavos de grises enfermos serán grises enfermos, uno, dos, tres. Esos son los tres octavos de grises enfermos. Y un octavo de blanco sano, este es el blanco, B3, B3, es sano porque tiene A1. Y un octavo de blanco enfermo, es blanco porque es B3, B3, está enfermo porque está presente el alelo A2. Esto es la forma en la cual podemos determinar lo que son los fenotipos para cada una de las posibles descendencias que se pueden obtener. En conclusión, cuando hacemos genes ligados al sexo, nos vamos a dar cuenta que si hacemos cruzamientos recíprocos, la comparación entre ambas F1 de cada cruzamiento recíproco va a dar proporciones fenotípicas y genotípicas distintas. Y cuando hacemos la comparación en F2, igualmente eso va a ocurrir. Eso es algo que no ocurre en la herencia de genes nucleares que están ubicados sobre autosomas, donde no hay distinción entre lo que es machos y hembras, por lo tanto, no hay la necesidad de diferenciar entre ellos. Simplemente se hace el estudio de la población en general. Es también necesario destacar que estos cambios en las proporciones fenotípicas obedecen a cambios en las proporciones genotípicas con respecto a lo que serían las proporciones mendelianas esperadas. Gracias. Gracias. Gracias.